¿Qué es el desarrollo de la cadena? Planes a largo plazo del gobierno, negociaciones bilaterales y multilaterales, apertura de mercado, estar al día y adecuado a los requerimientos del mercado internacional y modernizar la cadena. Indudablemente no podemos estar en una punta hablando de deforestación, de huella hídrica, de efecto invernadero, de emanación de gases y dándole al consumidor argentino carne en medias reces con los problemas sanitarios de inocuidad que todo este sistema lamentablemente implica. Todos los mercados cada día se ponen más exigentes en defensa de su población. Por eso yo decía cuando vamos a abrir algún mercado o a desarrollar un mercado y le decimos que le ofrecemos toda la garantía para su consumidor, lo primero que nos dicen es si ustedes no le dan garantía al consumidor argentino por el sistema de distribución que tienen, ¿qué garantía nos pueden ofrecer a los consumidores nuestros? Y es una pregunta muy difícil de responder. Nosotros estamos trabajando permanentemente y en pleno desarrollo. Creo que nuestros desafíos son incrementar el mercado de China con el rubro menudencias, habilitar Japón, Corea del Sur. En definitiva todo lo que en el siglo anterior fue el bloque Unión Europea, nuestro desafío actual es el bloque sudeste asiático con China a la cabeza. Nosotros abogamos siempre, independientemente del gobierno que sea, por trabajar en libertad, por no tener restricciones, por poder desarrollar la producción y los programas de exportación, por tener previsibilidad. Cuando uno sale al mercado exterior generalmente son contratos o relaciones a largo plazo y no se puede estar cambiando las reglas del juego permanentemente. Entonces, sea cual fuese el gobierno que nos toque o sobre el gobierno que va a terminar y que pueda seguir o no, eso no lo sabemos. Nosotros siempre decimos lo mismo, lo único que pedimos es que nos dejen trabajar y que no nos pongan palos en la rueda.